Siempre te voy a amar, aunque tú no lo notes, aunque no te lo diga, aunque reine el silencio, en un latido te estaré amando, en el eco de las montañas, en los sonidos del viento, yo te estaré amando, en ese sol que nos quema, en un alma cuando suspira, en un día de viaje, yo te seguiré amando. Siempre te voy a amar, aunque tú no lo notes, aunque no te lo diga, aunque reine el silencio, crearé fantasías para amarte, inventaré situaciones para amarte, te contaré mis placeres cuando te pienso, te amaré aunque me duela, sin un lamento, y aunque estés lejos, yo te poseeré, y aunque tú no me sientas, yo te sentiré, sé que eso es verdad, ya no hay marcha atrás, estás segura, yo siempre te voy a amar, siempre te voy a amar, aunque tú no lo notes, aunque no te lo diga, aunque reine el silencio, en un latido te estaré amando, en el eco de las montañas, en los sonidos del viento, yo te estaré amando, siempre te voy a amar, aunque tú no lo notes, aunque no te lo diga, aunque reine el silencio.